Bueno gente, estamos por arrancar a la cuesta del portesuelo, todo impecable, media o temprano, ya es medio tarde. Terrible calor. Vamos, vamos. La sangre se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí, para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también me llevó la huesa. Ya que vas a escribir, dijo cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor, sobre trabajo el progreso, la cultura de la traición y los indios en los museos. Me invitó a mascar de su hierba y a morder de la pura verdad, me preguntó de qué se ocupaban allá, en la capital. Y yo solo tuve palabras para definir la injusticia, y que solo aspiraba al fruto de la propia codicia. Bueno, estamos yendo a la cuesta de Portezubeta, que esta es la ruta. Uy, camino, vamos a ver. ¡Álvaro! ¿Cómo estás vos? ¡Álvaro! ¡Ahí estamos, disfrutando y pasándola bien. ¡Ahí estamos, disfrutando y pasándola bien! Pobreza y dolor, solo trajo el progreso, la cultura de la traición y los indios en los museos. ¡AY. ¡ÁLvaro! Acabamos de hacer 80 kilómetros para esos caminos que van a ver en los otros videos más atrás, 3 horas y media, 80 kilómetros, 3 horas y media, impecable, ruta 11 rebautizada Ruta Pirat Vamos arriba Venía de sí del camino perdedor, le tocó vagar por el último lugar En lo más bajo del suelo, día de domingo muerto, en lo más alto del cielo, sueño un lugar que más quiero En lo más bajo del suelo, día de domingo muerto, en lo más alto del cielo, sueño un lugar que más quiero ¿Cuál es ese? El de tren que las hablen Un saludo a todos malón A Rectitapa de acá desde la cuesta del cortesuelo Para todos ustedes El día nuevamente La noche va llenando En rejas permanentes Son tristes huesas que le dan Va con su desmero Rumbo a otro lugar En lo más bajo del suelo, día de domingo muerto, en lo más alto del cielo, sueño un lugar que más quiero En lo más bajo del suelo, día de domingo muerto, en lo más alto del cielo, sueño un lugar que más quiero En lo más bajo del suelo, día de domingo muerto, en lo más alto del cielo, sueño un lugar que más quiero En lo más bajo del suelo, día de domingo muerto, en lo más alto del cielo, sueño un lugar que más quiero En lo más bajo del suelo, día de domingo muerto, en lo más alto del cielo, sueño un lugar que más quiero En lo más bajo del suelo, día de domingo muerto, sueño un lugar que más quiero